Satanás representa la indulgencia en lugar de la abstinencia. Satanás representa la existencia vital en lugar de los sueños espirituales. Satanás representa la sabiduría sin contaminación en lugar del autoengaño hipócrita. Satanás representa la gentileza hacia aquellos que la merecen en lugar del amor desperdiciado en ingratos. Satanás representa la venganza en lugar de poner la otra mejilla. Satanás representa la responsabilidad por los responsables en lugar de la preocupación por los vampiros psíquicos. Satanás representa al hombre solo como otro animal, a veces mejor y más a menudo peor que los que caminan a cuatro patas, el cual, a causa de su desarrollo divino e intelectual, se ha convertido en el animal más terrible de todos. Satanás representa todos los denominados pecados que conducen a la gratificación física, mental o emocional. Y Satanás ha sido el mejor amigo que ha tenido nunca la iglesia, ya que la ha mantenido en el negocio todos estos años. Tenebrosos y místicos saludos, te invitamos al lugar exclusivo donde el ocultismo, terror, magia, teorías conspirativas e inclusive tus pesadillas serán el combustible de nuestra llamarada. Crucemos ese portal místico para que juntos conozcamos historias increíbles, de hechos que al parecer hasta el día de hoy no tienen una respuesta. Permitan que nosotras, Sel y Joe, te abramos las puertas de Misteria. ¡Hola Joe! ¡Aquí estamos! ¡Un... ¡Aquí estamos de vuelta! Un episodio más del mes del terror para Misteria. ¡Disfrútenlo! Este mes es increíble. Es un mes que estábamos esperando ya desde hace muchísimo tiempo. Ya estamos a mitad de mes. Esta es nuestra tercera semana del mes del terror y les traemos un tema macabroso. Un tema buenísimo. Un tema macabroso. Y la verdad es que aquí yo voy a actuar como espectadora también como ustedes y dar puntos de vista. Joana y yo tenemos pensamientos bien diferentes en este aspecto. Entonces, bueno, no tan diferentes, pero no compartimos ideologías en cuanto a religiones o creencias. Sí, sí. Ese es un gran debate que hemos tenido durante un tiempito para acá y creo que ustedes lo han descubierto también. Nuestras diferentes posturas. Selma, ella sí, pertenece a la religión católica. Tiene su propia concepción de lo que es el catolicismo, lo cual sería muy bonito que nos platicara sobre eso, sobre su visión, sobre Dios. Y en mi caso, simplemente yo me voy al ateísmo. Entonces, no digo que es un choque de mentalidades, porque les voy a decir una cosa. Por algo Selma es mi amiga, porque es una persona muy abierta de mente y que le gusta conocer de muchos aspectos. Entonces, a pesar de que pueda llegar una persona que se dedique a la santería, a la brujería, al satanismo, o una persona atea, al cristianismo, Selma ha tenido interacciones con diferentes grupos de personas y siempre ha mantenido un estándar desde el respeto y desde el querer conocer. Mira, no comparto, pero yo conozco porque me gusta convivir. ¿Verdad Selma? Sí, de verdad es que yo, como dice Joe, a mí me gusta, bueno, no es que me guste, ¿no? Yo predico el catolicismo, pero yo no soy una persona que esté metida en la iglesia, o que yo sea creel ferviente de los padres. O sea, creo que a lo largo de la historia la iglesia no ha actuado de la manera que debería de actuar. Más sin embargo, mi fe, mi creencia, la forma en la que veo la vida, en la que a lo mejor me gusta actuar, sí va encaminada a quizá llegar a ese plano divino, por así decirlo. Más sin cambio, he querido como entender el porqué de choques culturales, porque a veces, aunque hay una misma religión, exigen diferentes canales, ¿no? Entonces, yo puedo ser católica, pero no lo predico igual como otra persona que es católica, igual el cristianismo. Hubo un tiempo donde decidí conocer acerca del cristianismo, porque me gusta conocer, creo que eso te permite ampliar tu mente y el entender el porqué las personas actúan de una manera o son de tal forma. Algo que yo reconozco de las personas cristianas es que las personas cristianas son unas personas que apoyan, son muy solidarios y que realmente tienen la visión como de unión familiar. O sea, ellos sí te ven como unos hermanos. Es muy lindo. Te digo, me ha gustado como conocer, pero siempre respetando los límites de cada quien. O sea, incluso Johanna me ha hablado mucho de estos temas. Yo era una persona que, bueno, no le tenían pavor, pero sí me daba miedo hablar como de Satanás y ese es un tema que hoy vamos a hablar. ¿De qué se trata el satanismo? Y porque ahora ya no me da miedo. Ahora sí en las películas dicen ¡eh! Y esto se lo debo a Johanna, porque Johanna me ha ayudado como a entender. Entonces, esto es todo tuyo, hermana. Muchas gracias. Muchas gracias por ese crédito y me he encargado de decirle a Selmita, Selmita, no pasa nada. No va a venir el chamuco y te va a jalar las patas o te va a picar la colita con su pridente. Eso no va a ocurrir. Desde mi cosmología, al menos no ocurre de esa manera. Y ya les voy a platicar de qué trata esto. Precisamente, quiero que todos ustedes abran la mente y se permitan escuchar puntos de vista diferentes, las diferentes verdades que hay en el mundo, porque así como en el catolicismo encontramos un mundo entero. Y híjole, me gustaría mucho que un día Selma hablara sobre eso, porque seguramente ella tiene muchísima más información que yo. Yo crecí en una familia católica, pero desde luego no soy de las personas que fue a la iglesia o que se... que iba a acumulgar o mucho menos confesarse. Lo hice como algunas dos o tres veces en toda mi vida. Entonces, mi familia no es como sí creyente. ¿Cómo se dice? ¿Cómo dicen, Selma? Que son creyentes, fanáticos, pero no practicantes 100%. Sí. Y es como que tú lo practicas hoy, pero no llegas a ese punto del fanatismo. Por ejemplo, yo sí haría como mis procesos, por así decirlo, que conlleva mi religión. ¿Cómo sería un bautismo, una primera comunión, una confirmación, una boda ante Dios? Lo haría porque sería como... El proceso que yo quisiera hacer con el compromiso que yo tengo quizá o... Es que aquí va a haber un choque total. A lo mejor unos me van a querer, otros me van a odiar, otros me van a decir, ay, qué aburrida. No importa. Es como mi ideología. Entonces, o sea, como yo hacerlo frente a Dios, no por la iglesia, no por un padre, no por... sino por mis ideales y mis creencias. Entonces, esa cuestión yo la haría. Únicamente, realmente voy a este tipo de cuestiones más que nada porque yo profeso mi creencia al... No sé si esté bien o mal. La verdad, desconozco el hacerlo a como tú lo quieras hacer. O sea, como a ti te nazca. Porque también cuando te lo imponen y lo haces por obligación, no está padre. Siempre y cuando tengas tus ideales bien establecidos, pues no hay bronca. Así es. Sobre todo, no impedir a otras personas que crean en lo que ellas quieran y que sigan su camino. Cada quien es libre de seguir el camino teísta o ateísta que desee. En este caso, vamos a hablar concretamente de lo que es el satanismo y algunas de las diferentes corrientes o cómo se divide. ¿Qué es lo que hay detrás de las personas que practican o que se dicen ser satánicas? Dale. Vamos a empezar con una gran vertiente que va a ser el satanismo teísta y el satanismo no teísta. Como podrán imaginarse, en el satanismo teísta, o lo que se le puede llamar satanismo tradicional o espiritual, tenemos a la figura de Satanás, que es adorado como un dios. Ok. Un dios al que se le realizan rituales, ofrendas, ya que estas personas consideran que satán es un dios real, es el antagonista de dios, solamente que es como la parte mala, el que está en contra, es el adversario. Entonces, a las personas que se les conota este tipo de satanismo se les puede llamar paladistas, que es del término griego palas, que se refiere a la sabiduría. Entonces, vamos a partir de esta vertiente, el satanismo teísta y ahora el satanismo no teísta. Es decir, todos los diferentes grupos de satanismo que no ven a Satanás como un dios real y auténtico, un ente verdadero al cual rezarle, sino simplemente como una figura de inspiración para adorarlo, para inspirarse, para ser una mejor persona y para probar que tu propia conciencia y tu propio camino es válido. Yo, frente a la figura de satán, me inspiro para hacer el bien o para hacer el tipo de cuestiones que yo haga, que en general es el bien. Aquí les voy a quitar un estigma muy grande, porque no todos los satanistas tienen en su espalda el cargo de asesinatos, violaciones, sí, diferentes tipos de rituales que trasgredan la vida animal o humana. Entonces, tenemos esas dos vertientes, satanismo teísta y el no teísta. Por ejemplo, yo me gustaría como empezar desde un inicio en general, satán. O sea, ¿quién es satán? Porque, por ejemplo, para mi religión, obviamente, pues sí es la contraposición a mi dios, ¿no? Y es aquellas como acciones malas que realizó, que lo llevaron a ser excluido del cielo y, por ende, si uno actúa de una manera mala, va a terminar ahí, ¿no? En lo que ahora nosotros conocemos como el infierno. Entonces, desde mi punto de vista, desde mi religión, satanás es una figura mala, a la cual, pues, yo no debo de adorar, al contrario, debo actuar de la manera que sea idónea para no llegar a estar con él, ni llegar ahora sí que al infierno. Que todos pasamos por un proceso de limbo y purgatorio, efectivamente. Pero, pues, a lo mejor yo necesito actuar de una manera correcta para yo alcanzar, ¿no? Este... ¿Cómo le decíamos? Se me fue el nombre de la semana pasada, cuando tú llegas a este grado, a mi dharma. A mi dharma. O sea, como a mi... Sí, 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 sí. El dharma. A mi dharma. Entonces, desde mi punto de vista, así se refleja satanás. Yo quiero entender, desde el punto de vista tuyo, tú me puedes explicar quién es y de dónde sale esta figura. Esta figura, tal cual como la palabra satán, reconocida en la Biblia, es traducida como el adversario. En la Biblia nos estamos refiriendo al adversario, más no a un ente de cuernos y cola que vive en los infiernos. Nos referimos al adversario como cualquier persona que, como su palabra lo dice, es tu adversario, tu oponente. Es la persona que te cae mal, el rey que quiere invadir tus tierras, la persona con la que te vas a enfrentar es tu adversario. Se le connotó la palabra satán y estaba desligado totalmente a una figura infernal. Ahora, después, con el avance de las religiones judio-cristianas, sobre todo cristianas, viene la connotación de satán, ese adversario, ese con el que estoy en contra, a figuras antropormofizadas para causar miedo y sumisión en las masas. Es decir, voy a causarte miedo con esta figura astada, con esta figura con cola, con esta figura que te promete que te va a hacer el mal, para que tú te comportes conforme a las normas que nosotros, la iglesia, estamos ejerciendo ante una población. Convenientemente, toman el nombre de Satán y lo ponen a figuras malévolas, diabólicas, que nacen de esculturas celtas, como, por ejemplo, la figura de Baphomet. Muchos reconocerán la figura de Baphomet como un ciervo, un cabrío que está sentado y está antropomorfomizado de la parte de la cintura hacia arriba y tiene pechos de mujer, tiene pechos grandes. Entonces, esta figura pertenecía a las culturas celtas y era un dios, era un fauno que pertenecía a los bosques, era un ser elemental al que se le ofrendaba vino, comida y cosillas así. Cuando estas religiones invaden suelos paganos y se dan cuenta que adoran a diferentes deidades, entre ellas una que se parece a una cabra que se sienta entre la multitud y bebe y baila y disfruta, dicen, eso es feo, eso es malo, eso va en contra de mis creencias, ese es mi Satanás. Y tú tienes que tenerle miedo porque eso es una representación de Satanás, ahí se impregna en la cultura general que Satanás tiene pezuñas, que tiene cola y que vive en los cinturas. Algo muy parecido o muy similar a lo que mencionan mucho en el proyecto Blublim, en el cual decían que es una figura que te hacen actuar de una manera de sumisión, a efecto de mantenerte en control. Entonces, si el proyecto Blublim, como ya lo habíamos visto en videos anteriores, pues fue estudiado a efecto como de demostrar o abrir la mente a las personas para que no cayeran como en esa posición de sumisión. Se me hace algo muy similar, al final es una forma de decir, pues yo, por ejemplo, me limito a no asesinar, porque si asesino, Satanás o me voy a ir directamente al infierno, ¿no? Que sí, efectivamente, es esa contraposición de entender lo que es el bien y el mal, como claramente, aunque claramente como el yin yang lo representa, en toda la bondad hay algo de maldad y en toda la maldad hay un poco de bondad. Entonces, está muy interesante. Yo Ana decía algo muy cierto, que es quitar el estigma de que es malo, porque tú me mencionaste muchas veces que tenían principios que van todo lo contrario a lo que nosotros creemos. O sea, yo creería que Satanás te va a decir, ve, mata, hazle daño, lesiona, agrede, se ve. Y vino yo Ana un día y me dijo, mira, te voy a decir cuáles son los principios o las reglas del satanismo. Se los voy a decir en un momentito. Y eso tú se los vas a dar a conocer, porque a mí me las dio, pero yo no me las sé, no las aprendí, entonces, pero fue interesante conocerlas. Estos son los once mandamientos de la iglesia de Satán. Antes de eso, quiero mencionar que en el speech yo mencioné los nueve preceptos satánicos. Ambos se encuentran en la Biblia satánica de Anton Lavey. Anton Lavey es a quien se le considera el padre del satanismo moderno, por decirlo así. Y en 1966 fundó lo que es la iglesia de Satán. Escribió libros, entre ellos escribió la Biblia satánica. Y ahí vienen los, al inicio, los nueve preceptos que les dije. Están padrísimos. Es tratar de tú, no dejarte, siempre ir con sabiduría, no molestar a otros. En general, es de lo que estamos hablando. Y enseguida les voy a decir lo que son los once mandamientos de la iglesia de Satanás. Lo que Lavey quería hacer con estos mandamientos era hacer la contraposición de los diez mandamientos de la Biblia católica. Entonces, si ustedes católicos tienen diez mandamientos, nosotros los satánicos vamos a ser once. Y les vamos a demostrar nuestro tipo, siempre, es como si estás jugando al fútbol o si defiendes un partido político, yo siempre voy a ser mejor que tú. ¿Sabes? Siempre uno más. Yo quiero ser mejor que tú. Anton Lavey escribe lo siguiente. Uno. Y tú me vas a decir este, cómo va, cómo va en tu mente rumiando estas ideas. No des tu opinión o consejo a menos que te sea pedido. Yo creo que es algo muy inteligente. Rayos. Yo sí soy muy creyente. Muchas veces por querer decir, ¿sabes qué? Es que yo creo y la gente se ofende porque te metes en tu miedo. Yo siempre he dicho así, Joe, y creo que a ti te lo he dicho abiertamente, igual a mi familia. Este, que a veces si no tienes nada bueno que decir, mejor cállate. Y a lo mejor suena mal, pero en verdad a veces unas personas viven situaciones muy complicadas y si tú no tienes las palabras adecuadas, afectas a esas personas. O sea, a lo mejor, no sé, alguien está llorando, tú no entiendes su dolor. Y a lo mejor, como no estás en su situación, tú dices, ah, se está ahogando en un vaso de agua. Pero que una persona se esté ahogando en un vaso de agua no quiere decir que no se esté ahogando. Entonces, pues ¿sabes qué? A lo mejor no le decís, ah, ya, bájale a tu desastre o no sabes qué tanta importancia para esa persona tiene esa situación. Y mira, si le vas a decir algo que a lo mejor en vez de ayudarlo va a empeorar, mira, guarda tu silencio y ya. Entonces, para mí creo que es un punto válido y bueno. Muy bueno, muy decente. Sí. Segundo mandamiento. No cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro de que quieran oírlos. La contraparte del anterior, ¿sabes? No andes de hablador diciéndole, ay, es que mi esposa, es que mi esposo, es que mi hijo, es que esto. Cuando la gente nada más como que de buena onda te escucha, pero después incluso utiliza esos secretos que le cuentas para hacerte daño en el futuro o para hablar mal. Gente, no sean así. Si alguien tuena la confianza de decirles algo en algún momento de su vida, de verdad, guárdenselo. Guarda, tuvo la confianza, tuvo el cariño, los consideró importantes y quiso compartírselo, ¿para qué van por el mundo chismiendo? O sea, respeten a lo mejor el aprecio que esa persona les pudo dar. Otro palomita. ¿No me seguí una frase bien curiosa que decía, el problema no es la persona que habla mal de ti a tus espaldas con tus amistades, es porque se sentía cómodo hablándole a tus amistades a tus espaldas mal de ti. Es decir, ¿por qué tú eres esa amistad a la que le gusta recibir ese feedback dañino? ¿Sabes? Y por aquí decir, ay, es que eres mi mejor amigo y yo no jamás te haría eso, bro. Y por acá, te estás echando a esa chava, ¿no? Sí, es como dicen, lo que dice Pedro de Juan, habla más de Pedro que de Juan. Que de Juan, exactamente. Esa es una realidad. Mejor. Tercer mandamiento. Cuando estés en el hábitat de otra persona, muestra respeto o mejor no vayas allá. Así de simple. Caray. Si yo voy a una casa cristiana y no comparto su ideología, mejor me callo la boca y guardo respeto porque es su manera de vivir, son sus creencias, es su cultura. Y si no me voy a poder callar la boca y decir, es que ustedes bla 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 o lo que sea, mejor me callo la boca o mejor ya no voy porque nada más vas a incordiar a un sitio que no es tu hogar. Sí, o que tú vas a un lugar donde esas personas ya tienen unas costumbres, tradiciones y quieres moverlo porque simplemente tú piensas de una idea. No. O sea, respeta. Y se aplica a todo. Fútbol, política, orientación sexual, religión, tipo de dieta, hay personas que son veganas, hay personas que son vegetarianas, hay personas que son... Vive y deja vivir. Correcto. Cuarto mandamiento. Si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. Amé esto. Amé esto. Ojalá se aplicara. Si tú estás viniendo a mi casa y veo que andas diciendo cositas como entre risa y risa y te andas burlando de mí, de mis hijos, de mi madre, de mi situación económica, de cómo visto y cómo calzo, yo debería destruirte con mis palabras, correrte de mi hogar. Tú no puedes. Legítima defensa. No puedes venir a mi casa. No. Es algo como la legítima defensa, ¿no? O sea, al final de que si alguien te ataca dentro de tu casa con un... Obviamente se mire. Por favor. Bueno, ahí ya entraríamos. O sea, en otros rasgos no les quiero dar ideas, pero... ¿Cuántas veces no nos hemos quedado callados para no incordiar y para no hacer más grande el problema? Y decir, bueno, ya, mira, me callo, que hablen y ya, que se van. ¿Qué se tiene lógica yo? Porque dices, o sea, que te hagan groserías en tu propia casa, ¿no? Mejor retírate. O a qué vas, ¿no? Exactamente. O sea, incómodas a la persona en su lugar, en su espacio. O sea, llégale. Ya, ya me pasé. Mandamiento. No, sí, no. Y tienes un punto muy, muy importante ahí. O sea, todo sea por ya no tener más problemas, ya llégale. ¿Qué haces ahí? Verdaderamente. Tienes un punto muy importante ahí. Número cinco. Ah, eso me encanta. No hagas avances sexuales a menos que te sea dada una señal de apareamiento. Imagínate tú cuántas molestias evitarían en la vida tanto de hombres como de mujeres si se hiciera caso a esto. No hagas avances sexuales a menos que te sea dada una señal de apareamiento. Como animales que somos. ¿Cuántas veces una mujer? O sea, yo hablando desde el punto de las mujeres, no están muele y muele con un chavo acosándolo detrás de él, chismorreando, porque a fuerza quieren con él. O un acostón, o una relación, y están duro y duro y duro. Y yo hablo por las mujeres, porque hay mujeres de ese tipo de cuestiones. Si el chavo no te está dando entrada, déjalo en paz. Fíjate, Joe, qué justo. Si la chica no te está dando entrada, déjala en paz. Fíjate que justo hace rato vi un video justo en TikTok de Franco Escamilla, que estaba como en una presentación, no sé si le llama, creo que es stand-up. Y estaba la mole y otro personaje que en este momento no recuerdo quién era. Y le dan el micrófono a la chica y la chica empieza a comentar, ¿no? Así como de decir que por favor le diga a fulanito de tal, porque da el nombre, que le haga caso que la había invitado a ir al show con ella y no quiso ir, entonces tuvo que llevar a su mejor amiga, ¿no? Y Franco Escamilla le dice, amiga, date cuenta. O sea, si realmente, pues sí, o sea, es la verdad, ¿no? Bueno, ¿qué más pruebas te quieres que te dé de que no quieres estar? Bueno, ahí aplican las mujeres. Y en cuanto de los hombres a las mujeres, muchas mujeres sufrimos lo que es el hostigamiento. O de verdad es horrible. Es una cosa, yo creo que casi el 100% de las mujeres lo hemos vivido, que si no te manos. En los transportes públicos, en la escuela, en el trabajo, el jefe que no te deja en paz, o la jefa que está detrás del chavito y que ya la tiene hasta el gorro, pero ella ahí quiere a fuerza con él, porque de ambas partes, tanto de hombres como de mujeres. Y dices, es incómodo, es realmente incómodo. Y bueno, es un principio que aquí nos dice el satán, y no es como, si a ti no te abren la puerta, no tienes por qué pasar. Exactamente. Entonces creo que es. Exactamente. Ok, mandamiento número 6. No tomes lo que no te pertenece, a menos que sea una carga para la otra persona y esté clamando por ser liberada. Aplica para vida, aplica para dinero, aplica para pertenencias. Si no es tuyo, no lo tomes, incluyendo la vida. Pero si está clamando por ser liberado de ello, ayuda. Por ejemplo, la eutanasia que tanta controversia hay en el mundo. Paso así directamente a mi mente, la eutanasia. ¿Sabes? Hay gente que de verdad necesita una muerte digna y sin dolor. Ya basta de este mundo de estar sufriendo por diversas enfermedades. Es la necesidad, la necedad de la familia y de los doctores de tenerlo en un respirador. Ya no come, ya solamente está en automático, ya no tiene ni siquiera... O los de muerte cerebral, ¿no? Los de muerte cerebral que ya de plano, pues... ¿Sabes? Y ya ni hablamos de cosas de robo. Si ves una cartera ahí y que no es tuya, fucking no la tomes. No es tuya. Deja. Desde niño, si ves un lápiz, un plumón, niño, no lo agarres. Te lo muestro yo como madre, como padre, como tío, como hermano. No lo tomes. No es tuyo, no lo tomes. Si te lo están dando, vale. Pero si no es tuyo, no lo tomes. Así de simple. Imagínate una Latinoamérica con este principio. Qué hermoso sería. Que cuando dijeras, se me olvidó algo aquí en el taxi, y regresas al taxi, ahí está. O en una banqueta de la esquina, o en la parada del bus. Y regresas, y ahí está, porque nadie lo tomó. Pues es que eso sería lo correcto, pero lamentablemente, pues... Parece un sueño que nunca se va a hacer realidad, ¿no? Porque usualmente vemos la oportunidad y lo toma, ¿no? Y eso no está bien. O sea, como dices, aplica en muchos aspectos, ¿no? Hasta inclusive, como dices, la vida. Nadie puede decidir sobre cuándo es el momento. Digo, por ejemplo, en el caso de eutanasia, hay países donde ya está autorizada. Y las personas dicen, yo ya quiero... O sea, neta, ya. ¿Por qué? Porque a lo mejor podríamos hablar de un tipo cáncer de huesos. Que es un padecimiento muy doloroso. O personas que tienen algún padecimiento muy crónico y doloroso. Ahí sí, yo diría, es la decisión de la persona. No sabemos cómo está sufriendo. En mi religión dicen que pues nadie, nadie tiene derecho a decidir cuándo quitarte la vida. Haz solamente Dios. Pero sí considero que en situaciones así de graves, así donde ya es un padecimiento, un sufrimiento, un dolor insoportable, pues ya la persona puede decidir si sí o no, ¿no? Lo que, por ejemplo, ahí sí no compartiría sería, por ejemplo, el suicidio, ¿no? Porque creo que hay formas, hay soluciones, hay maneras de... Sí. ¿Sabes? Hay doctores, hay psiquiatras, hay forma de tratarlos. Porque ya, a pesar de que la mente es algo muy poderoso, también es cierto que sí hay salidas. Yo me voy más a algo más crónico, algo, un padecimiento muy doloroso. Sí, 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 sí. Ese es un punto de controversia muy bueno y muy importante. Qué bueno que lo tomas, qué bueno que lo tocas. El suicidio es un tema muy delicado y sí es como pláticas bioéticas de si es correcto o no asistir a una persona que simplemente quiere suicidarse porque ya no encuentra sentido en la vida. Cuando quitemos el estigma de que un psicólogo o un psiquiatra es para locos, todo va a cambiar. Un psicólogo y un psiquiatra únicamente es para mejorar tu salud mental y regresar a estar bien contigo mismo. Entonces, es una herramienta que te permite hacer una mejor persona. Cuando quitemos ese estigma... Tómense muy en serio la salud mental. Cuando quitemos ese estigma de que son loqueros, yo creo que ahí cambiaría mucho la visión de las personas. Correcto, me gusta mucho ese punto de vista. Seguimos a el mandamiento número 7. Me gusta mucho este. Escúchalo. A ver, échalo. Reconoce el poder de la magia si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado. Si niegas el poder de la magia después de haber acudido a ella con éxito, perderás todo lo conseguido. Vamos a decirles una cosa, chiques, chicas, chicos. Aquí en Misteria hemos hecho sigilos. Ay, sí. Eso hay que platicarlo. Hemos hecho sigilos. Hemos, bueno, individualmente yo he hecho velas intencionadas. También sigilos yo propiamente. Y aunque esto no tiene nada que ver con la magia, sí creemos en cosillas como cosas del tarot. Vamos a hacer unas partiditas de tarot y cosas así. No creo que esto entre en magia. Más bien esto es ocultismo. Pero saben, todo este aspecto mágico de por qué nos gusta esta creencia de lo mágico y lo místico y lo misterioso. Y por eso nació Misteria. Reconoce el poder de la magia. Es decir, es poderosa. La magia es poderosa. Que entraría la ley de la atracción. ¿Estás de acuerdo? Porque a lo que muchos otros conocen como magia caos, que es únicamente pensar en lo que tú deseas a tal punto que se te va cumpliendo. Obviamente que tienes que generar acciones para que ese tipo de cosas sucedan. Pero desearlo es hackear tu mente. Para que encuentres alternativas y te dirijas hacia eso. Muchos le llaman magia caos. Yo lo llamo a lo mejor ley de la atracción. Y únicamente es realmente pensarlo tanto hasta que suceda. Y aunque tú empiezas a generar acciones para que suceda. Y ya sea ese tipo de magia o la magia más ceremonial. Si a ustedes les gusta que la varita y que su caldero. Y que se viene esa Winsamheim. Día de muertos Halloween. Y quieren hacerse un ritual otoñal para no sé qué. Y las malas vibras. Y limpiar la casa con la escoba. ¿Sabes? El típico de fin de año. De vamos a barrer la casa para que las malas vibras se vayan. Y vamos a poner una hoja de no sé qué. Para atraer la salud. O las canelas. ¿Te acuerdas? Todos esos tipos de rituales mágicos. Poner las canelas. ¿Cuáles canelas? Hay un... Bueno, no sé cómo decirlo. Si ritual, truco... No sé. Que pones trozos de canela amarrados. Y los puedes poner cerca de la puerta de tu casa. A efecto de que se vaya la mala energía. O inclusive cuando tú trabajas. Ese es muy popular o muy conocido. La manzana. Para que toda la mala energía sea absorbida. O inclusive también el limón. El limón muchas veces inclusive también lo utilizan como el tipo huevo. Para hacerla limpia. Sí, sí. Entonces, ese al final es... Podría considerar... Muchos lo llaman como brujerías. Pero pueden ser rituales de magia. Entonces... Y si también les han pasado el huevo. Y aunque suene muy mal por el cuerpo para quitarles el mal. Cuidado porque eso también es un tipo de creencia mágica. O sea, si les pasaron el huevo. Y cuidado. O sea, no todo... Cuidado. El de gallina. Ojo. Tranquilos, tranquilas, tranquiles. Yo sí estaba pensando en él. Si les pasaron el huevo, ya están ustedes creyendo en el poder de la magia. Dicen, no, sí se me sentí... Se me salió el aire del ojo cuando me pasaron el huevo. Entonces, cuidado. Porque estás usando el poder de la magia. Y el mandamiento 7 dice... Reconoce el poder de la magia si has empleado exitosamente para obtener algo deseado. Cual sea, salud, amor, dinero, lo que sea. Si niegas el poder de la magia después de haber acudido a ella con éxito. Perderás todo lo conseguido. Todo lo bueno que obtuviste. Lo perderás por andar diciendo... Ay, yo no creo en esas cosas. Ay, que no sé qué. Pero a escondidas estás haciéndolo. ¿Qué manchado hay? Que he de aclarar que qué manchado. O sea, te lo doy ahora, te lo quito por... ¿No? Lo que se da ya no se quita. Ya. Lo dado dado. A ese punto no lo comparto. Buenísimo, buenísimo. Mandamiento número 8. No te preocupes por algo que no tenga que ver contigo. Así de simple. Si hay algo que no puedes hacer, efectuar o que tú puedas intervenir en el proceso. No te preocupes por algo. Si estás esperando la respuesta de alguien. Una llamada. Una fecha. Un examen. O lo que sea. Pero ya no está en tu poder hacer nada. No te preocupes. Ya no carcomas tu mente. Eso solamente está debilitándote. No te preocupes. Si no puedes hacer nada por el vecino. O si no puedes hacer nada por los niños de África. Y si no puedes hacer nada por la gente en Japón. Que el misil nuclear que está llegando. Bueno, no misil nuclear. Pero los misiles que están lanzando Corea. Y que porque en la India el niño está muriendo de hambre. Bueno, no puedes hacer algo inmediatamente por esa gente. No te carcomas la cabeza por ello. Simplemente no te preocupes por algo que no tenga que ver contigo. Y aplica para muchas cosas. Sí. ¿No? O sea, a veces queremos controlar todo. Y no todo está en nuestras manos. No todo está en nuestras manos. Y aquí aconsejan sabiamente no preocuparte. No eches más en tu jarrito cosas que no soportas. Sí. Ocúpate de lo que puedes. Suena fácil, pero es difícil trabajar. Yo lo sé. ¿No? Yo lo sé. Si somos a lo mejor personas como muy empáticas o que queremos, sí es complicado. Ese punto sí es complicado de llevarlo a cabo. Siguiente mandamiento y para mí el más importante de todos. El más importante y presten atención todos ahí en casita, en sus trabajos, en el transporte. Atención, máxima atención. Mandamiento número 10. No hieras a niños pequeños. Punto. Aplaudo. Punto. Aplaudo. Ni siquiera hay que explicarlo. Sí. Ni siquiera hay que explicar ese punto. Creo que está claro. Creo que ese punto está claro. O sea, y lo aplaudo. No entiendo a esa gente. No hieras a niños pequeños. Y aplica para todos. Si eres padre, si eres madre, si eres hermano, si eres el párroco de la iglesia, si eres profesor. No desquites tus traumas en tus hijos. Es, yo. Abusos psicológicos, físicos, sexuales, cualquier tipo de daño. No infrinjas daño a niños pequeños. Jamás. Sí, yo si algo puedo odiar son los pedófilos. O sea, eso sí. Y ya, no hay más explicación en ese punto. No hay ni cuestionamiento. Ustedes díganos qué piensan. No se cuestiona. Número 10. No mates animales no humanos a menos que seas atacado o para alimento. Algo que para mí es muy sabio. Muy sabio. Muchas vertientes, algunas, bueno, no muchas, algunas vertientes del satanismo ocupan. O, por ejemplo, chamanería, brujerías y tipo de esas cosillas religiones. Ocupan mucho el sacrificio animal para hacer sus rituales o para conseguir diferentes fines. Y ya ni digamos humanos. Que aunque parezca increíble, sí existen sacrificios humanos en nombre de un ser que para alguien ateo como yo es imaginario. Si yo voy a sacrificar a un humano en nombre de Satanás, para mí es uno de los peores crímenes. O sea, una persona que está muy mal, muy dañada. Como en nombre de, para mí, un ser imaginario. Y aunque fuera real, aunque fuera real, no hay justificación para poner al servicio de tu señor o de tu señora la vida de alguien. Ya sea animal o humano, a menos que en el caso de los animales sea por defensa propia. Estás en un bosque y estás luchando contra el oso porque es o tu vida o la de él. ¿Qué vas a elegir, obviamente? O para alimento. Y pues muchos veganos van a estar como muy en contra de estas cosas porque hay mucho maltrato animal y que no hay que consumir carnes. Ahí entramos en otras discusiones bioéticas que no vienen al respecto, pero de esto habla el décimo mandamiento. Y ahí, por ejemplo, sí podemos ver muy claramente el hecho de que muchas personas se dicen ser satanistas cuando dañan a alguien. Y dicen, yo lo hago en nombre de Satanás. Vamos a hablar de eso. Me acuerdo ahorita mucho del caso, uno de los casos que a lo mejor después en este podcast vamos a hablar el caso de Josué. Realidad ficción no lo sabemos. Dicen que fue uno de los motivos por los de que Juan Ramón Sáenz murió. Este chico... Pero una cosa así, nos sacó un pedote cuando escuchamos eso. Ah, no, es épico. En mi caso personal, hermana, yo quedé. Es épico. No volví a ser la misma. Sí, no, a mí me tocó escucharlo en vivo. Yo me acuerdo que estaba bien chica y lo escuché en vivo. No dormí como en tres días, la verdad. O sea, ya a mí desde niña ya me gustaban estas ondas paranormales. Y por ejemplo, me acuerdo mucho que él decía que pues tenía que sacrificar a alguien de su familia, ¿no? Que este demonio le decía que para que él consiguiera como todas las riquezas y todo lo que anhelaba, tenía que sacrificar a alguien. Y ahí sacrificaba, según la historia de Josué, a su abuelita. Entonces, ahí sabemos que no estamos hablando de un satanista como tal. Porque un satanista, uno de sus principales reglas o... Pues sí, reglas, ¿cómo se les llama? ¿Mandamientos? Es no matar. Es muy simple. Aquí es lo mismo que en el católico. No matarás. Aquí también te dice no matarás salvo para tu alimento, ¿no? Creo que también no está tema de discusión esta cuestión. También. Pero más importante aún, los niños. Ya después vienen los animales. Sí. Ah, de hecho muchos dicen que muchos de los asesinos seriales... Bueno, como breve tips. Que muchos de los asesinos seriales te puedes dar cuenta desde su infancia. Cuando los niños empiezan a maltratar animales y no generan ningún tipo de empatía hacia ellos al momento de herirlos o generarles una lesión. Me es muy interesante porque eso es verdad. O sea, mucho... Si ustedes empiezan a investigar de asesinos seriales, gran parte de ellos durante su infancia disfrutaban maltratar animales. Y entonces se les fue desarrollando con el tiempo. A lo mejor es un patrón muy... Ajá, pero sí es esa red flag que es como interesante. A Selma le fascinan mucho estos temas y ella en un futuro traerá casos de crimen real, asesinos seriales. Y prepárense, prepárense porque va a estar muy bueno. Sí, este, les va a gustar. La verdad es que hace tiempo íbamos a sacar uno, vamos a ser honestos aquí. Pero por cuestión de audio no pudimos sacarlo, o sea, pero... Probablemente lo grabemos de vuelta porque ya pasó tiempo y como que ya lo dejamos pasar, enfriamos un poco el tema. Entonces tal vez lo traigamos, Selma nos traiga ese tema. Y pues vemos, vemos cómo está la agenda de Selma y su itinerario de asesinos seriales. Porque tenemos cantidad, o sea, tenemos cantidad y calidad. Y eso, lo que le digo a Johanna, me dan pavor, eso sí me dan pavor. Es impresionante la mente humana hasta dónde llega. O sea, es impresionante. Pero danos al onceavo, creo que el onceavo y último. Onceavo y último mandamiento. Cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no lo hace, destruye. Golpealo. Yo, golpealo. Se puede destruir a una persona de muchas maneras. Ah, sí, sí. Pero tú estás pidiendo en primera... Ey, estás pasando mis derechos, mis límites. Relax, me estás haciendo daño, me estás transgrediendo. Pero si no lo hace, destruyelo. Algo similar de si alguien va a tu casa y te encordia, también destruyelo. Estás en tu territorio. Y también cuando estás en territorio allá afuera, en plan de aléjate de mí. Pero si no te hace caso, destruyelo. Entonces, estos son los once mandamientos de la iglesia de Satán, escritos por Anton Lavey. Unos mandamientos muy bonitos, muy coherentes, muy lógicos. No son la gran cosa. No nos estamos quemando la cabeza ni estamos reinventando la rueda. Simplemente es estar cuerdos y ser conscientes y actuar correctamente. Eso es lo único de lo que trata esta corriente satánica. Déjame hablarte sobre lo que es el satanismo activo y vamos a hablar un poquito de lo que hablábamos de los sociópatas y ese tipo de cuestiones. Porque el satanismo tiene tres vertientes en las que se divide, según estudios de sociología, cómo se dividen los diferentes grupos que creen en Satán y que rinden o no rinden culto. Por ejemplo, el primero es el satanismo racionalista. Este es propio de personas cultivadas intelectualmente y que han leído obras como Nietzsche y a Alistair Crowley. Este satanismo es un fruto de una opción personal y de una filosofía de vida. Son muy letales. Crowley es del espiritismo. Son personas comunes y corrientes. Sí, eso fue llamado, fue mago, fue... Uno de los principales, no como creadores, pero de la ideología del ocultismo, de lo... Del ocultismo, sí, sí. Entonces, juntas ideas de Alistair Crowley con cosas de Nietzsche, llenas tu mente y tu psique de corriente satanista, que no necesariamente estás creyendo en un satán de carne y hueso, sino en cómo, por ejemplo, no estás de acuerdo con convencionalismos culturales, religiosos o legales de la sociedad actual y usas tu inteligencia y lo que has leído, tu intelecto, para ir en contra de lo injusto de una manera sabia e intelectual. Porque estás letrado, porque aprendes, porque te metes, investigas, ves diferentes corrientes y lo ubicas en tu mente para seguir un camino, un camino que tú trazas, un camino muy inteligente y es un satanismo que yo comparto mucho y es muy interesante. Es un satanismo, para mi punto de vista, incluso hasta correcto, muy letrado, ¿sabes? Ok. El siguiente satanismo es el satanismo de adolescentes, a lo que se le llama satanismo de adolescentes, o así lo nombran. ¿Como por moda? Exactamente. Es propio de preadolescentes o adolescentes que forman grupos satánicos, aunque no conocen nada del satanismo, muy opuesto a lo que es el racionalista. Cuando apenas te estás revelando en tus épocas de juventud, dices, a la mierda todo, nadie me comprende, solo yo tengo la razón. Entonces, estos satanistas adolescentes son llevados por la curiosidad y movidos en una búsqueda de identidad propia. ¿Quién soy? Estoy en contra de quiénes. Sin conocer el trasfondo. Con quiénes me voy a juntar. Exactamente. O sea, que nada más... No tienes ni idea de quién es el Crowley, no tienes idea de Nietzsche, no tienes idea de Anton Lavey, no tienes idea de la Biblia, de lo que significa, no tienes idea de nada. Ni siquiera has leído la Biblia, pero tú ya te revelas porque ave satán, ¿sabes? Tipo de ese estilo. Entonces, generalmente lo hacen en búsqueda de afectividad y de socialización. Sus costumbres son reunirse en las noches o como fiestas y tomar licor, escuchar música. Entonces, alguno que otro iniciado del satanismo puede estar involucrado y entonces ya empiezan a conocer y dicen, Ah, mira, sí somos satánicos, pero este man me habló de Aleister Crowley, este man me habló de ocultismo, este man me habló de la Biblia satánica, de los once mandamientos. Entonces, ya te empiezas a investigar un poco, vas saliendo de tu etapa adolescente y vas agarrando como tu vertiente, ¿sabes? A veces sí hay actos inmorales, porque como toda adolescencia viene con actos de rebeldía, de juventud. Entonces, hay actos que transgreden en la seguridad de otras personas. Por ejemplo, golpes o violaciones o porque en tu idea loca de que Satanás no sé qué y voy y quiero sacrificar animales y gallinas. No tengo ni idea, pero voy y hago las madres. Solo por hacer las madres. El siguiente satanismo es el satanismo ácido. Y aquí entramos en rubros más oscuros. El satanismo ácido reúnen personas que ya realizan actos más grave, como actos sexuales, orgías, aunque yo no veo eso grave. O sea, eso es lo más normal y no necesita ser satánico para realizar una orgía. Pero lo ponen, lo engloben aquí. ¿Por qué? Porque esta orgía es en nombre de Satanás. En nombre de Satán vamos a hacer esta orgía, vamos a hacer este tipo de acciones. E incluso actos delictivos. Y aquí entran en este tipo de satanismo lo que son los sacrificios humanos. Esos pocas personas sociópatas. Digamos que es el satanismo más peligroso. Que son este psicópatas. El más peligroso porque justifican su locura con la idea de un Satanás que dice por ti voy a sacrificar y tú me vas a dar dinero. Por ti voy a sacrificar y me vas a dar fama. Por ti voy a sacrificar y voy a hacer un chingón. Como por ejemplo, podría ser lo que pasa mucho en los rituales de los artistas que hay mucha información al respecto. Que inclusive hacen bailes o rituales durante sus conciertos para adquirir como esa energía y dársela a ese ente. Yo no sé si en especial esos famosos artistas o como le quieran llamar sea específicamente a Satanás o sea a un tipo culto o logia. Pero sí tengo entendido, por ejemplo, que muchos de ellos utilizan como la energía de su público para ser entregada a estos seres a cambio de fama, éxito y dinero. Dependiendo de la persona y en qué tipo del Satanismo se esté ubicando y si cree que Satan es una persona real o no. Recuerden al inicio del podcast dijimos que era Satanismo teísta y no teísta. Las personas que practican este tipo de sacrificios porque me vas a dar un bien cual sea entran desde el Satanismo teísta porque lo ven como una figura poderosa que es capaz de interceder por sí misma como una persona o como un ser grandioso. Entonces esto no tiene nada que ver con el Satanismo teísta como el de Alistair Crowley que diga como el de Anton Lavey en donde incluso tú eres tu propio Dios y tú eres una figura de inspiración. Sacas tu mejor potencial y te mueves de la mejor manera en el mundo. Si no estás atribuyendo todo eso a un ser celestial o infernal más bien a un ser infernal que te va a hacer esos favores. Estas personas son capaces de degradar a sus víctimas con objeto de satisfacción libidinosa. Aquí entramos en cosas como necrofilia, te asesino y tengo relaciones sexuales contigo, todo en nombre de Satanás. Ahora calman esta perversión a través de ritos ceremoniales, es decir, hago una mega ceremonia, te rodeo de velas rojas, te desnudo a ti mujer, te pongo ahí en el centro y saco de tu vientre al niño que voy a crucificar. Eres una mujer embarazada y con esta ceremonia yo voy a entregar a tu fruto, bueno, a tu niño, a Satan, ¿no? Por decir una escena tal cual. Entonces, muchas veces se expresan enfermedades mentales, ya estamos entrando al rubro, ¿saben? De tipo asesino serial y ese tipo de cuestiones. Ajá. Para justificar una enfermedad mediante un tercero. Sí. No todos los asesinos seriales hacen eso, pero si tú eres una persona... La forma de lavarse las manos. Me estás sacrificando y me estoy lavando las manos porque esto es para mi señor oscuro, ¿sabes? Lo estoy ofreciendo a Satanás, a Lucifer, a Lilith, a Baphomet. Figuras que, una vez más, les repito, al menos en mi punto de vista, no son figuras reales, son personajes de nuestro imaginario, pero para ellos es algo real. Entonces, incluso se pueden realizar exorcismos propios. No me vas a dejar mentir porque, bueno, ¿te acuerdas de la entrevista que vimos en internet de un satanista? Sí, un satanista. Y también su ideología era buena. O sea, fue muy curioso porque, la verdad, yo no me hubiera aventado. Creo que nos aventamos la entrevista de dos horas. Creo que duraba dos horas, ¿no, Johanna? Porque eran dos partes. Yo dudé que tú la quisieras ver. No, me la aventé completa. O sea, no sé qué realmente quería como, les digo, a mí me gusta mucho como comprender el tipo de ideologías. O sea, y la forma de ver de otras personas. Como que me hace abrir mi mente de una u otra manera el conocer el tipo de visión que cada religión, creencia o práctica conlleva. O sea, se me hizo tan interesante que me la aventé completa. Y yo decía, pues había cosas que no compartía porque, la verdad, con él, él sí hacía cosas malas. O sea, estaba en el sentido de que decía que, si a él le decían a mí me haces un trabajo para alejar o dañar a alguien, yo te lo hago, ¿no? Pero también si necesito para curar esto, 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 siempre tú a cambio me des dinero. Así es. Entonces, ahí él... Eso es un satanismo teísta. Ajá. Pequeño examen. Es teísta. Ahí estamos ubicándolo como un ser real que me va a ayudar a conseguir mi objetivo. Entonces, es como interesante porque ahí empecé a como hilar y dije, ok, su Dios, para él, que aquí hablamos de Satanás, supongo que ya habla de seres de inframundo. Y a veces decía, entonces, para él, sí, tendría que estar en la contraposición, porque para que él crea en un demonio o en Satanás, tiene que creer que efectivamente... Tiene que reconocer. Que hay un Dios. Exactamente. Entonces, eh... Reconoce la edad de un Dios. Entonces, eso me hacía acumular. Y decía, justo en una parte de la entrevista, este señor decía que inclusive iba a citarse con la persona que le iba a hacer la entrevista y que no llegó porque una persona que se dedicaba a la brujería iba a ir a enfrentarlo o encararlo y que podía hacerle daño. Entonces, él hizo, él dijo, yo con el simple hecho de pensarlo o así, yo le puedo hacer daño. Desconozco si la persona que iba a ser como que era de brujería le iba a hacer daño a él. Lo iba a contraponer de alguna forma, pero él decía que le iba a hacer daño. Y fue interesante porque él decía que sí mencionó quién era y cómo era. Y la persona que lo estaba entrevistando decía, ¿no? Es que efectivamente, pues sí, sí pasó, ¿no? O sea, sí estaba esa persona ahí. Si era como tú dices y si se llama como fulanito. Entonces, ahí sí dije, ay... ¿No? ¿Cómo lo juro? Como que sí me... O sea, dije, sí, yo soy mucho de respetar sus creencias, yo ni me meto, pero sí me sorprendió, ¿no? Esa cuestión e inclusive hubo un momento donde ellos están en la entrevista y se escuchan ruidos. Yo ya metiéndome otra vez al plano paranormal. Pero están ellos entrevistando y empiezan a escuchar ruidos. Lo que se me hizo curioso es que sí se ve que efectivamente el entrevistador, porque únicamente estaba el que estaba grabando, el entrevistador y el satanista. El entrevistador y el satanista escucharon esos ruidos fuertes que se capturan a través de la cámara y de la grabación. Pero el que estaba grabando nunca escuchó esos ruidos. Y le preguntan, ¿no escuchas? ¿Es que no se escucha nada? Y eran súper claros. O sea, yo ahí también dije, ay, ¿se estará haciendo? O sea, dije, no, no creo, o sea, porque sí se veía la cara del entrevistador, ya así como de, espérate, ¿no? Ya como que esto ya se está saliendo de control y más porque estamos en el estudio de grabación de mi casa, ¿no? Ese fue como la segunda cosa que dije, ay, no sé, o sea, no le puedo dar explicación. Y una última... Hay muchas cosas a las que no se les puede ver. Sí, porque cabe aclarar que la persona que estaba entrevistando no compartía su creencia. O sea, era de igual de respeto, pero yo no la comparto. Y... Y en una de esas también me acuerdo que él empezaba a decir cosas que solamente él sabía. Y que inclusive tuvieron que... Sí, como que adivino, como que... Censurar esas partes del video justamente porque pues no quieren que se enteren porque son cosas a lo mejor muy íntimas o personales y se les respeta. Y se las estaba diciendo, yo dije, pues la verdad desconozco esta persona que alcance o qué nivel o cómo lo maneje que llega a esos estándares, ¿no? O a lograr esas cuestiones. Y entonces ya como que querían comprender si en el aspecto de los fantasmas, del aspecto paranormal, de los seres de inframundo, entraría en el satanismo. ¿Qué dices? Es una muy buena pregunta. Yo opino que en dado caso de que esa figura... Bueno, yo te lo he dicho, te lo he expresado. Bueno, en dado caso de que esta figura satánica o su legión de demonios, que la demonología también es muy extensa, gente, demonología es todo un mundo, sean cuestiones reales que son capaces de manifestarse, cosas paranormales pueden ocurrir. En dado caso de que sean reales. Yo solamente soy una mortal que puede creer en el... que puede o no creer. Yo decido no creer. Eso no significa que sea la verdad. Solamente elijo no creer. No quiere decir que Johanna tiene la verdad. En dado caso de que Satanás es real, de que los demonios, etc., cabe la posibilidad de que puedas hacer contacto, de que te puedan ejercer poder, fuerza, dinero, y que se puedan manifestar. Que puedas hacer daño, que mandes a algo a hacer daño, que te protege incluso, porque hasta hay pactos para que te protejan de otros. Entonces, yo no tengo la respuesta. Yo solamente... es como si le dijera a alguien que me probara que Dios no me lo puede probar, pero no por eso va a dejar de creer. Sin embargo, yo opino que en dado caso de que sea verdad, estos demonios... Y yo se lo dije a Selma en ese momento cuando vimos esa entrevista. Ni les va, ni les vienen las vidas humanas. Da igual si eres un niño, una mujer, embarazada, un anciano, lo que sea. Si tú me quieres dar un tributo, una vida, dámela. No me importa cuál, simplemente te quiero a ti como servidor. Yo quiero que tú creas en mí y que estés a mi servicio. Si para ti es ese servicio a cambio de dinerito, o de fama, o de lo que sea, te lo doy, sin bronca. Pero yo como un ser poderoso, simplemente quiero adoración. Intento ponerme en la mente de Satanás, en la mente de un demonio y decir qué es lo que de verdad quiero. ¿A poco me voy a hacer más o menos demonio con una vida humana? Exactamente. ¿Y qué te mueve? ¿Y qué haces aquí? ¿Qué me mueve a hacer? ¿Cuál es tu función? ¿Y por qué estás aquí? ¿No? Entonces sería como, pues creo que el satanismo no lo vamos a terminar de ver en un episodio de Misteria. No, ¿qué les voy a decir por qué? Porque es súper amplio. Hay muchas ramitas, lo general ya lo tienen, gente, ya lo tienen. Ateo, iteísta y más o menos las tres vertientes sociales en las que están divididas. Más obviamente en sus principios. Chéquense, satanismo trascendental, que busca que tú encuentres tu propio camino a través de tu conciencia. El templo satánico o iglesia de Satán, que no adoran a Satán ni a ninguna deidad, pero es servir al placer de los sentidos y sin restricciones, usando la libertad y el uso de la razón científica. Se van mucho por la razón científica. Está el luciferanismo o luciferismo, que ven a Lucifer como una figura real a la cual rendirle culto y que luchan en contra de cualquier religión que intente someter su voluntad. Está el satanismo anticósmico, que dicen que sí, el cosmos fue creado por Dios, pero que detrás de eso hay una fuerza cósmica aún mayor. O sea, sí existe Dios, pero incluso hay algo más poderoso que Dios, que formó el todo. Y así hay varios distintos satanismos que podemos ir clasificando teísta, no teísta, sociópata, adolescente, bla, 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 ¿saben? Podemos intentar encasillar todos los diferentes grupitos. Es como Chivas América, Monterrey, Cruz Azul. A todos nos gusta el fútbol, pero armamos nuestros pequeños grupos conforme a nuestra cosmología, nuestra religión, nuestra, ¿sabes? Nuestra cosmología, nuestra mente, mi manera de ver la vida. O sea, que es diferente a la tuya, pero voy a conseguirme unos hermanos que van a ser como yo y vamos a formar esta nueva legión. Y así van surgiendo satanismos, van muriendo otros. Y es un tema que en un podcast no se alcanza a ver. Ustedes díganos si quieren escuchar una parte dos, porque pues es interesante conocer de estos temas. Les repito, creo que nos abre la mente demasiado y nos hace como comprender para cómo actúa la sociedad al final del día. Entonces, si están interesados en escuchar un poco más a que Joe nos informe un poco más sobre esto, yo definitivamente, Joe, escucho. Habrá cosas que comparto como a lo mejor algunos de sus mandamientos. Pero yo no me meto en esas andadas. Mira, yo de este lado, yo de este lado estoy perfecto. Yo solamente me meto con el idealismo del templo satánico, que es el que más me gusta de todos y con el que más me identifico. Y todo el resto, justamente como he dicho muchas veces, toma lo que te sirve y desecha lo que no. Yo jamás voy a pensar que Satanás va a ser una figura real, que está luchando en contra de un Dios, porque de inicio no creo en un Dios, para empezar no creo en Dios, mucho menos en una figura satánica. Pero no voy a negar jamás que la figura del ángel Metatrón y de Baphomet, y te lo he dicho muchas veces, Selma, son unas figuras súper inspiradoras para conocimiento, para autorrealización y para seguir tu senda. Yo si pudiera sentarme y le dije a Selma, en una mesa para discutir con Baphomet y con Metatrón, yo sería muy feliz. O sea, de ser ideas reales, yo quisiera tomarme una tacita de té con ellos dos. Son un misterio, son unos chingones, muestren el camino. Una tacita de té negro para que amarre. Yo solamente tomo lo que me sirve y desecho lo que no. Hay muchas cosas del catolicismo que digo, me funciona. Metatrón es una de ellas y digo, na mami, eres un chingón, tú, te adoro. Y por este lado del satanismo, aunque no es como tal la figura satánica, porque ya les hablé de los inicios de Baphomet, Baphomet es una figura para mí de inspiración increíble. Me encantan esas dos figuras y no necesariamente necesito creer en Dios o en Satanás. Así como todos ustedes son totalmente libres de creer en lo que quieran. Usen este podcast para tomar lo que puedan, que les sirva y desechen todo lo que no. Y no permitan que nadie les diga en qué creer. Solamente ustedes deciden. Yo les voy a compartir un principio que a lo mejor me gusta aplicar mucho en mi vida. Bueno, trato como de yo, yo soy una persona que trata como mantenerse al margen de las situaciones. No me gusta meterme más de lo que me corresponde, ni andar en problemas. Pero hay un principio que me gusta mucho, que una vez lo escuché y como que se me quedó muy 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 clavado. Y es algo que sí creo que hasta el día de hoy lo practico a mis posibilidades. Es hacer bien sin importar a quién. Entonces, pues, como dice yo, tomen lo que les sirva, lo demás lo desechan. Y si quieren conocer una parte 2 de lo que es el satanismo, si quieren más información, si gustarían como de qué otras cosas hay más allá de lo que nos han implantado como un pánico, como que es malo, que es demoníaco, que es, pues aquí nos puede dar una información muy buena Johanna, que es la que más sabe sobre el tema. Denos su like, escríbanos en la cajita de comentarios si les gustaría, si no les latiría. ¿Qué piensan al respecto? Si ustedes son satánicos y qué tipo de satanismo profesan. Lo ven mal, lo ven bien, la neta mejor ni quieren mencionar nada ni escuchar nada al respecto, pues es válido. Pero háganoslo saber, háganoslo saber ahí en la cajita de descripción. Cualquier cosa, pues ya saben, Misterio al Oculto en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Váyanse al TikTok. ¿Te dijiste TikTok? TikTok, Facebook, Instagram. Hay cosas muy buenas en TikTok, hay videos, hay historias, relatos de terror, un poquito de todo. Váyanse, suscríbanse. Mes del terror. Suscríbanse a nuestro canal, ponle a la campanita, si les latió, pues ahí déjenos un like. ¿Qué más tienes que decir tú y yo? Simplemente sigan su propio camino, no lastimen a los demás, busquen su propio conocimiento y realización, que es para lo que estamos aquí en el planeta, buscar su propia realización. Y si para eso tienen que tomar ideas de diferentes religiones o ideologías, háganlo. Quítense estigmas de la cabeza, permítanse conocer de todo, infórmense y eduquense. Y nos vemos en la próxima, en el próximo episodio de Misterios. Mes del terror, así que, bye, bye. Chao.